¡Lleva la mujer del futuro! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Bueno, mujeres, a ver, estamos muy felices, estamos viviendo una rutina diaria, esa rutina diaria tiene un significado para nosotras, ¿y qué significa para nosotras esta rutina diaria? Hola Blanca Estela, ¿cómo estás? Muchas gracias, profe. Listo, ahí les coloqué el link para las señoritas que van a ver la grabación, ahí ya está el link para la grabación. Bueno, por aquí vamos a poner este link. No me da, 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 no me da. Ok, vamos a... Ay, ahora sí. Ok, bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Todo lo que ocurre en su rutina diaria tiene un propósito. No hay nada que ocurra en su rutina diaria que no tenga un propósito. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy y es que estoy pasando esto para acá y por eso estoy como fuera de... a ver... Listo, ahora sí, ya. A ver, vamos a leer, vamos a leer. Estamos leyendo la página número 84 de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y vamos a leer. Entonces voy a leer y dice así. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Estamos en la escuela cuántica mía, estamos aprendiendo por qué, por qué soy tan de malas, por qué me quejo tanto, por qué no pongo límites, pero vamos a leer primero para poder entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, ¿qué es el entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento cuántico que dice dos partículas de luz que provienen de la misma fuente son separadas entre sí a una gran distancia y si una de ellas... son separadas entre sí a una gran distancia y si una de ellas recibe un estímulo, la otra también lo percibe del mismo modo, más allá del tiempo y la distancia. O sea, demuestran que las partículas cuánticas están vinculadas más allá del tiempo y el espacio. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender porque vamos a poder entender esta rutina diaria. Bueno, cuando lleguen me saludan porque no tengo idea de quiénes están acá. Si me saludan y me dicen, hola Marimelda, por aquí estamos. Entonces yo ya leo ahorita también lo que van aprendiendo. Día número... Hoy es el día número 14. Listo. Entonces vamos a leer y ustedes van escribiendo lo que van aprendiendo. Entonces, ¿nosotros qué somos? La pregunta es, ¿tú eres tú? ¿Qué eres tú? A ver, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? La respuesta es, yo soy una partícula de luz. Eso está comprobado científicamente que nosotros somos luz. Entonces, nosotros mismos nos separamos, digamos, de Dios y nos fuimos un lado por un lado y otro lado por el otro. O nosotros mismos existimos en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, es como ir entendiendo y conectando esas neuronas. Somos energía. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hola, luz, ¿cómo estás? ¿Qué somos nosotros? Entonces, nosotros somos luz. Luz, luz, luz. Luz. Somos energía y somos vibración. vibración. Entonces, la rutina diaria nos está indicando, nos dice, todo lo que ocurre en la rutina diaria tiene un propósito. Nada es casualidad. Todo está absolutamente conectado. Entonces, vamos a ir resumiendo. Dos partículas de luz que provienen de la misma fuente. O sea, nosotras somos ayer, somos hoy y seremos mañana de la misma fuente. Somos la misma esencia, solo que estamos divididos en tres tiempos. Pero si una de nosotras en este presente recibe un estímulo, si una de nosotras aprende algo, si una de nosotras tiene una revelación o algo, también la niña del pasado la va a obtener. Y la del futuro también la va a obtener. O puede ser que la del futuro venga al presente, nos dé señales para que nosotros hagamos durante la rutina diaria las actividades necesarias para llegar a ser la mujer del futuro. Esa parte yo quiero que les quede bien clara. ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? Esa es una pregunta que me gustaría que me respondieran. Si estás pensando que el futuro se crea mañana, entonces yo diría, error, 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 tiene que estudiar en la escuela cuántica mía, venga, entre a la escuela. ¿Cuándo se crea el futuro? Si me contestas mañana, entonces yo te voy a decir, venga, la invito a que entre a la escuela para que se eduque porque el futuro no se crea mañana. Entonces, ¿cuándo se crea el futuro? Vamos a ver qué me responde. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy es un día hermoso, maravilloso, divino, precioso. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se crea el futuro? A ver qué me contesta. Si no sabes, yo te digo la respuesta. Miren, muchachas, la rutina diaria tiene un propósito. La rutina diaria es nuestro secreto. La rutina diaria es la mejor herramienta que Dios tiene para comunicarse con nosotros. No es mañana, es hoy. Cuando yo empiezo a vivir la rutina diaria de una manera consciente, entonces yo puedo crear el futuro. ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? El futuro se crea hoy en la rutina diaria que aparentemente para ustedes, no sé si para ustedes, pero para muchas personas la rutina diaria es lo más aburrido que hay, que pereza. Otra vez tener la misma cama, otra vez las mismas cosas, las mismas facturas, otra vez, otra vez. Y cuando empiezas a mirar la rutina diaria sin propósito, empiezas a crear futuros de tinieblas. Y entonces te llega el futuro de tinieblas y después dices, ¿por qué soy tan de malas y me quedo tanto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Claro, porque usted no planea y los planes son de Dios. Oiga, escúcheme, los planes son de Dios. Los planes, los planes, el orden es de Dios. Al principio todo era caos. Y Dios llegó y dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y entonces se paró la tiniebla de las tinieblas y la oscuridad. Bueno, toda una historia. Y eso tiene un orden. Cuando usted en la rutina diaria tiene caos, como usted tenga el escritorio, así tiene la cabeza, como usted tenga el carro, así tiene la cabeza, como usted tenga la cocina, así tiene la cabeza, como usted tenga el cuarto, así tiene la cabeza. Todo su espacio físico representa su mente. Entonces, a veces no le prestamos atención a la rutina diaria, nos parece aburrida, qué pereza, qué jartera y una quejadera y lo que está creando son futuros de tinieblas. Entonces, el secreto realmente está en esa rutina diaria. Vamos a seguir leyendo. Cuando se crea el futuro, muchachas, eso es muy importante que lo sepan. Si hay una persona que dice que el futuro no existe, lo invito a que me diga, Marimelda, el futuro no existe, lo único que existe es el hoy. Ok, entonces yo porque tengo 53 años, porque no me quedé de 23. Entonces, cuando se crea el futuro, la respuesta es hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy Todo tiene un propósito. Nada, absolutamente nada es casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Todo tiene un propósito y son los propósitos y el plan divino de Dios. Ahora, cuando usted no planea, cuando usted vive en una rutina aburrida, en una rutina sin sentido, entonces ahí usted no está cumpliendo el plan divino de Dios. Entonces vamos a ir aterrizando esta idea. Vamos a entender esto. Los átomos están entrelazados. Entonces dijimos, yo soy un átomo. Sandra es un átomo. Luisa es un átomo. Luisa, Luz es un átomo. Estela es un átomo. Ana María es un átomo. Luisa, Luz es un átomo. Que lo que pasa es que los ojos, estos dos ojos que son incrédulos, que no creen, no la ven. Pero yo sí existo en el futuro mediante la fe. Y dijimos que la fe es, a ver, ¿qué fue lo que dijimos ayer? La fe es indispensable. O sea, sin fe, usted no se vista que no va. La fe es el ojo espiritual. La fe es el ojo invisible. Es este ojo que sabe que existe un futuro. Yo me veo en el futuro. Yo existo en el futuro. Lo que pasa es que usted no me ve. Pero como no me ve, no me cree. Entonces usted cree que yo no existo en el futuro. Pero yo sí existo en el futuro. Y para eso voy a traer otra vez mis fotos porque yo sí existo. Yo sí existo. Yo existo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y me gusta ver. Este niño existe en el pasado. Y en el presente y en el presente. Y también existe en el futuro. Este también. Este también. Yo sí existí en el pasado. Véal acá. Entonces nosotros voy a ir entendiendo. Y yo soy la mujer del futuro de esta. Entonces le compruebo que yo sí existo en el futuro. Puesto que estoy aquí hablando. Usted me está viendo. Lo que pasa es que esta mujer no alcanzaba a entender que yo existía en este momento. Y muchas veces yo me conectaba con ella. Y saben cómo me conectaba con ella? En la rutina diaria. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan esa fe. De que nosotras sí existimos. Y lo que más me motiva a mí es que se comprueba científicamente que somos átomos. Que somos fotones de luz. Que somos luz. Y que nosotros existimos. Otro yo. Y otro yo existe. Y eso es lo que se llama, digamos, la trinidad. Entonces. Dice que no se le olvide. Todo permanece unido. Yo eso lo voy a colocar como como. Todo permanece unido. Todo. 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 A mí me gustan los resúmenes de Sandra. Tiene una letra tan linda. ¡Sandra! ¡Qué letra más linda la que tienes! Todo. Cuando nosotros aprendemos estos conceptos y entendemos que todo permanece unido, que todo está entrelazado. Entonces, nosotros sabemos que la rutina diaria, en la rutina diaria, es donde tiene que haber la conexión con el propósito. Todo tiene una conexión con el plan divino de Dios. Cuando usted empieza a cambiar su mente, cuando usted empieza a decir, ¡Ok! Ya estoy entendiendo. Yo le voy a prestar atención a las señales. Yo le voy a prestar atención a mi rutina diaria. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve exactamente, Sandra. O sea, tener fe, tener la certeza de que tú existes en el futuro. Tener, mira, esa parte es tan importante, es tener la convicción. Convicción. Estar convencido. Es que no hay nada mejor que estar convencido. ¿Qué pasa? Que si usted no está convencido, que si usted está siendo incrédulo, entonces usted hoy está desconectado, la partícula A está desconectada de la B y está desconectada de la C. Y entonces una partícula desconectada es un caos, es un desorden. Y entonces su vida, por eso dice, porque yo soy tan de malas y porque me quejo tanto y porque me va tan mal. Porque usted está desconectado de usted mismo, está desconectado de Dios. No tiene la convicción, no cree, no tiene fe, no tiene la certeza. Y si usted no tiene la certeza. Y si usted no tiene la convicción, usted no tiene la fe, usted no tiene, mire, convicción es lo mismo. Vamos a hacer aquí, fe, a ver, fe, la fe. Cuando usted tiene fe, usted tiene certeza. certeza. Entonces usted, cuando tiene la certeza, usted cree. Cuando usted cree, usted empieza a tener la convicción de que usted va a tener un futuro mejor. Pero si usted no está y es, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, no tal! Y la rutina diaria la ve como que es hartera, como porque soy tan de malas, porque como, ¡ay, cuándo será! ¡Qué pasa este día! ¡Ay, cuándo será! ¡Qué tal cosa! Entonces, usted que está creando, futuros de tinieblas. La fe es tener la certeza, es tener la convicción de que algo que usted no ve con estos dos ojos, existe en un mundo espiritual. Estos son los ojos del mundo espiritual. Y ahí es donde usted entra a la quinta dimensión. A mí me gusta la quinta dimensión. A mí me encanta la quinta dimensión, porque puedo ver con los ojos de la fe, porque tengo convicción, tengo certeza de que mi futuro es el mejor. Y cuando yo creo en la mujer del futuro, entonces la mujer del futuro la estoy materializando en el futuro. Y en la rutina diaria estoy haciendo las acciones necesarias para esa mujer del futuro. Pero si yo en la rutina diaria no hago las acciones necesarias para esa mujer, entonces no le estoy dando vida a la mujer del futuro y la estoy matando hoy, la estoy acabando. Gracias, hermosa, te bendigo. Ay, tan hermosa. Entonces, yo tengo la convicción de que yo ya existo en un plano diferente a esto. No lo veo con estos dos ojos, lo veo con el ojo, con este ojo, con el ojo espiritual, con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. En este taller yo quiero trabajar muchísimo la fe, la certeza, la convicción, el creer, la confianza. Marimelda, ¿y yo cómo sé que yo existo? Usted ve a esta mujer, usted no la está viendo, porque usted solamente me está viendo a mí hoy, pero yo existo en el pasado. Y usted me está viendo en el futuro. No, no la estoy viendo. ¿Por qué? Porque yo solamente me puedo ver en el presente, pero yo sí soy la mujer del futuro de esta mujer. Y hay una mujer del futuro que ya me está enviando información, pero que no la pueden ver ustedes, porque el tiempo es lineal y estamos en un tiempo lineal donde se materializa. Pero cuando entramos al proceso de la quinta dimensión, que eso fue lo que expliqué yo ayer, nos podemos ver a las tres. Y hay una conexión. Pero es un proceso de fe. Yo pienso que esto es más un proceso de fe. En esta semana me decía Luz, Marimelda, profe, yo creo que vamos a tener que trabajar mucho la fe. Sí, sí, usted tiene que tener la convicción de que usted tiene una mujer del futuro exitosa, porque igual también tiene una mujer del futuro en depresión, una mujer del futuro que sigue quejándose, una mujer del futuro que no logra materializar nada. Y todo está en la rutina diaria. El secreto es la rutina diaria. No tiene disciplina, pues no se vista que no va, porque usted no va a lograr lo que usted quiere. Porque un día hace sí, al otro día dice que qué bobada, eso no sirve, y se la pasa andando como el judío errante, que no logra nada, y que al final del día terminó cansado, sin lograr el propósito de su vida. Entonces, vamos a leer otro poquito que quiero integrar un poquito aquí. Quiero entrar al mundo de la magia. Entonces, no se le olvide, los átomos están entrelazados. Eso lo vamos a repetir de diferentes maneras para poder entender cómo funciona esta información. Tenemos que anotar también que todo permanece unido. Entonces, quiero entrar al mundo de la magia diaria. Quiero vivir, quiero creer, quiero creer en el mundo de la magia. Vivir. Bien. Yo quiero vivir bien. Yo quiero vivir bien. Yo quiero irme de vacaciones. Quiero ir a Panamá. Quiero ir a un hotel de lujo. Quiero estar con mi esposo. Quiero estar con mi hijo. Quiero ir a visitar a mi papá. Quiero hacer un evento. Quiero tener dinero para pagar el internet. Quiero tener dinero para pagar la luz. Quiero tener dinero para comprar la comida. Quiero tener dinero para viajar. Quiero tener dinero para pagar las cosas que me gustan. Para echarme un buen perfume. Para comprarme un labial. Quiero ir a la piscina. Quiero tener dinero para ir a piscina. Quiero tener dinero para ir al gimnasio. O sea, es que vivir bien implica tener dinero. Porque es que, espérate de un tico, yo te digo una cosa. ¿Cómo vos vivís bien si no tenés dinero? El dinero va en la ecuación. ¿Ves que se me hizo mi plata? ¡Oh, muchachos! No encuentro mi dinero. Yo quiero entrar al mundo de la magia. Yo quiero vivir bien. Y para vivir bien es necesario monetizar. Es necesario generar ingresos. Es necesario poner al servicio de Dios y de las personas tu talento. Mira, Sandra tiene un talento que, Dios mío, ilumina a la Señor. Luisa tiene un talento que, Dios mío, ilumina a la Señor. Ana María tiene un talento que, Dios mío, ilumina a la Señor. Todas ustedes, Luz, Anadelia, Estela, no las miento a todas porque no están acá. Tiana, Tiana es una mujer con un talento. Pero el problema es que les falta la fe. Aunque ya yo sé que algunas la han adquirido. Y hay algunas que ni siquiera dicen, pero yo no creo. Ah, ¿a qué hora yo voy a tener ese talento? Eso es que a Marimelda yo le caigo muy bien y me quiere endulzar el oído. Y no es así, muchachas. Yo no les quiero endulzar el oído. Yo les veo el talento. Yo quisiera decirles, vea, usted es la superman, la superwoman. Su talento lo necesita, en su historia la necesita el mundo. Para que otras personas se puedan inspirar y digan, claro, si Marimelda lo pudo hacer una mujer que es de un pueblo, que es de Ituango, que es emigrante, que no sabe el inglés, que vive en Estados Unidos. Pero si ella lo puede hacer, por qué yo no, si yo no nací en una cuna de ricos, ni tengo las grandes cosas. No, mi vida es una vida normal y rutinaria. Pero yo sí quiero entrar al mundo de la magia. Me quiero ir de vacaciones con mi esposo. Me quiero ir de vacaciones con mi hijo. Pero para eso, ¿qué necesito? Dinero. Quiero hacer el programa, quiero ver el programa, pero ¿qué necesito? Dinero. Y a la final, muchas cosas, sí se necesita dinero para vivir. Y yo quiero vivir bien. Y vivir bien es una palabra tan, a ver, decir vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Yo te hago una pregunta. Es vivir bien y que nos corten la luz. Es vivir bien y abrir la nevera y la nevera vacía. Es vivir bien no tener con qué pagar las facturas. No, eso no es vivir bien. Y yo quiero vivir bien. Entonces, yo quiero entrar al mundo de la magia. Pero para entrar al mundo de la magia, necesito aprender a vivir la rutina diaria. Tener fe de que Dios existe. Que yo no lo veo, pero que yo sé que Él está ahí. Y que Él quiere que yo sea una princesa. Y que Él quiere que yo sea una princesa de Dios. Una princesa que tiene todo. ¿Cómo vive la hija de un rey? A ver, yo pregunto. ¿Cómo vive la hija de un rey, Isabel? Iráles Lucero. ¿Cómo vive la hija de un rey? ¿Cómo vive una princesa? Vive muy bien. La tratan bien. Por donde pasa, le abren el espacio. Anda en carpeta roja. Todo es bello y hermoso. Vive bien. Disfruta la vida. Que tenemos sentimientos encontrados a veces, sí. Pero podemos tratar de que dentro de la rutina diaria, expresar las emociones y pues superarlas y continuar y pasar al siguiente nivel. Entonces, quiero leerles bien esto porque quiero que trabajemos esto, muchachas. ¿Por qué soy tan de malas? Porque a usted le falta fe, mi amor. Porque a usted le falta fe. Y yo sé que hay mucha gente que no está viendo los talleres porque no tienen tiempo. Y resulta que la planeación es de Dios. Y vivir bien es tener tiempo. Tiempo para todo. Vivir bien significa muchas cosas. Y yo sí quiero que empecemos a, en este taller, a deletrear. ¿Qué es vivir bien para ti, Luisa? ¿Qué es vivir bien para ti, Isabel? ¿Qué es vivir bien para ti, Luz? ¿Qué es vivir bien para ti, Ana María? ¿Qué es vivir bien para ti, Tiana? ¿Qué es vivir bien para ti? Me gustaría que me lo escriban y me gustaría que lo escriban en su cuaderno. ¿Qué es vivir bien para mí? Yo quiero, yo quiero. ¿Qué es vivir bien para usted? ¿Qué es vivir bien? Bien. ¿O acaso vivir bien es estar en el hospital enfermo? ¿O acaso vivir bien es estar enfermo? ¿O acaso vivir bien es no tener nada para comer en la nevera? ¿O acaso vivir bien es no tener zapatos para ir a trabajar? ¿O acaso vivir bien es no tener trabajo y no tener ni un talento o tener muchos talentos y no creer ni siquiera en que uno puede poner esos talentos al servicio de Dios? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Bien, lo vamos a trabajar en este reto porque tenemos que definir. Quiero vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Mira, mira, mira lo que es entrar al mundo de la magia según esta información. Quiero vivir. Yo quiero vivir. Yo quiero la vida. Yo amo la vida. Yo amo la vida. Mira, qué rico amar la vida. Una princesa. Exacto. Una princesa vive muy bien. Si tú eres una princesa, una princesa, una princesa, princesa de Dios, tú eres la hija de un rey, la hija de un rey. ¿Cómo vive la hija de un rey? Y entonces Dios lo que da es vida. Dios no da muerte, Dios da vida. Y vida eterna, que es lo que más me gusta. Y somos átomos. O sea, es que todo está unido. Dios da vida. ¿Qué es Dios? Dios es vida. Póngalo, no lo ponga más complicado, póngalo más simple. ¿Qué es Dios? Dios es vida. Entonces, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vida. Y estar en esta tierra es tener una relación con Dios para la vida eterna. Esta es la gran oportunidad de mi vida, Señor. Ayúdame. Ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Lléname de ti. Quiero vida, quiero ver. Todas estas, quiero ver. Quiero, quiero vivir. Quiero creer. Yo quiero creer. Dios mío, ilumíname, Señor, para que yo pueda creer que existe un mundo mejor para mí. Ayúdame a creer, a tener fe. Señor, lo más, vea, lo que más necesito es creer que sí podemos obtener lo que nosotros vinimos a cumplir en esta tierra, en este paraíso. Quiero creer que esta vida es un paraíso. Quiero creer que yo estoy en el paraíso. Vivir bien es que no me falte nada, no estar enferma, no trabajar. Oígala. No, ¿sabe qué, sabe qué, Isabel? Yo en esta semana decía, vivir bien es hacer lo que yo amo hacer. Vivir bien es trabajar en lo que yo amo. ¿Qué es vivir bien? Vamos a, vamos a escribir. ¿Qué es vivir bien? Para mí, para mí, vivir bien es trabajar en lo que amo hacer. Vivir bien, vivir bien es amar todo lo que hago durante mi rutina diaria. Yo amo cada paso, cada, y trato de ser consciente en este momento de 5 a 7 de la mañana, ¿qué hago? De 7 a 9 de la mañana, ¿qué hago? De 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11 y de 11 a 5 de la mañana, ¿qué hago yo con mi día? Con ese regalo que Dios me dio a mí, porque Dios nos regaló este día de hoy. Esto es un regalo. Usted sabe, tantas personas que no amanecieron hoy, o tantas que están enfermas en un hospital. Si nosotros tenemos vida, ¿qué hago con ese regalo, con ese cheque que Dios me dio a mí? ¿O estoy renegando? ¿Cómo estoy creando mi futuro? ¿Qué conexiones tengo con la mujer del futuro? Quiero vivir bien, quiero creer en el mundo de la magia. Yo quiero creer en el mundo de la magia. Yo quiero creer. Yo quiero, a mí me hace falta creer en ese mundo de la magia, porque cuando yo no creo en el mundo de la magia, la vida se me pone de cuadritos, la vida me da rabia, la vida me estresa, la vida no la quiero, la vida no me la soporto, me dan ganas de matar y comer del muerto. ¿Y eso qué es muerte? Cuando usted no tiene fe, usted vive en el mundo del, en el infierno, en los abismos más. Dios mío, yo no quiero vivir allá. De verdad, a veces voy a esas tinieblas y a esos pozos que no me gustan, porque vivir, vivir sin fe es vivir en tinieblas, vivir sin fe, en que hay un mundo, hay una magia. Honestamente, yo no quisiera vivir así, de verdad. Es una vida muy complicada. Entonces, quiero vivir, quiero creer en el mundo de la magia, yo quiero creer que existen los finales felices, quiero pensar que uno se va de vacaciones con el esposo, con el hijo, y que pasa muy lindo y que están por ahí en una playa, y que existe dinero para eso, porque el dinero es parte de la vida y el dinero es bueno. Es bueno, porque nosotros podemos tener, obtener cosas. Hay gente que dice, Marimenda, pero uno no compra la felicidad. Sí, mi amor, pero sí compra los tiquetes, sí compra la estadía en el hotel, y sí compra muchas cosas. Y cuando uno hace dinero, trabajando en esta tierra, sí hay que trabajar, porque cómo más. Y qué bueno trabajar en lo que uno ama hacer para que el dinero le llegue amando lo que uno hace. Y qué bueno amar lo que yo hago para que de esa manera me paguen. Y entonces esto se llama amor. Cuando yo amo lo que yo hago, independiente de lo que sea, así sean lavar baños, pero yo amo lavar los baños. Yo amo cualquier trabajo, porque no hay ningún trabajo en deshonra. Vea, le voy a contar un chisme. ¿Quieren chisme? Vivir bien es tener una calidad de vida plena, feliz, con los míos, con Jesús en mi corazón, llevando la vida del reino. Exactamente. Vivir bien es estar con los suyos. Vea, no hay nada más lindo que vivir bien y salir a pasear con el esposo y con los hijos. Yo creo que, o sea, para mí eso es una bendición, que yo pueda viajar con mi esposo y con mi hijo. Eso para mí es una bendición. Porque yo no sé, ahora está de moda estar soltera y ahora está de moda salir solas, y ahora está de moda que las mujeres ya andan solas por todos los lados, porque pues ahora está de moda estar sola. Esa es una canción y eso es una moda. Pero honestamente, la unidad, la unidad hace falta. Las familias hacen falta. Vivir bien. Por eso todas las mujeres queremos la foto con el esposo y con los hijos. O díganme cuál mujer dice, ay no, yo no quiero una foto con mi esposo y mi hijo. No, eso es lo primero que uno quisiera. La foto con mi papá, la mamá y los niños. Eso es algo que todo ser humano desea. Todo ser humano desea tener una pareja. Todo ser humano desea tener unos hijos. Ah, no, yo no quiero tener hijos porque qué pereza. Yo ahora no estoy para mantener hijos. Bueno, hay gente que dice eso. Pero pregúntele si viven bien, se sienten vacíos. No, yo no quiero pareja. Yo quiero estar con uno, con el otro, con el otro y con el otro. Y entonces en una regadera así de energía y se sienten al final del día vacíos. Nada los llena. Entonces cada uno tiene un concepto diferente de que es vivir bien. Y de acuerdo a eso está el mundo de la magia. Porque lógicamente hay que respetar también el querer del otro. Pero estoy hablando para mí. Y cada uno, yo respeto lo que cada uno diga. O sea, por ejemplo, para mí es estar con mi esposo y con mi hijo. Puede ser que otra persona diga, no, para mí vivir bien es estar soltera, tener muchos novios y viajar. Ok, también. También es respetable ese punto de vista. Porque no necesariamente es mi punto de vista. Entonces también respeto los puntos de vista de las otras personas. Voy a terminar de leer. Vivir bien. Ser feliz. Yo sí quiero vivir feliz. Yo quiero decir, ¿cómo estás, Marímeida? Bendecida y agradecida. Estoy tan contenta. Estoy tan agradecida con Dios. Míreme ese sol tan hermoso que está. Y si está llovinando, decir, míreme esa lluvia tan hermosa que puede mojar las plantas y puede mojar el pasto. Y vivir bien. Qué rico sentirse uno feliz, como dice Lucero, como dice Isabel. Vivir bien. Es que no me falte nada. Es que tengamos todo. Es estar en armonía. ¿Qué tal estar a toda hora peleando y en guerra? Y qué miedo una guerra de verdad. O sea, a mí no me gustaría vivir en una guerra. Yo quiero vivir en armonía. Y resulta que cuando nosotros aprendemos a vivir en la quinta dimensión, parece, a ver qué les dijera yo, si Sandra, Lucero, Luz, Luisa, Ana María, Estela, Delia, Eumelia, y todas empezáramos a creer en esta magia, nosotras podríamos crear un universo diferente. Y ya no habrían guerras. Y crearíamos un futuro diferente. Porque lo que todas vamos pensando, acuérdese que si un átomo recibe un estímulo, automáticamente el otro también lo recibe así estén lejos del tiempo y la distancia. Entonces, ese entrelazamiento cuántico es muy valioso porque mientras más mujeres pensemos en vivir bien, en armonía, felices, trabajando, amando lo que hacemos, y entonces más mujeres y más mujeres, hay una cosa, no sé si ustedes saben lo que es la masa crítica. ¿Saben qué es masa crítica? Es muy importante este concepto, muchachas. La masa crítica es un porcentaje de la comunidad. Isabel, no te quedó escrito. Entonces, hay un porcentaje. Masa crítica es, por ejemplo, el número 10, la masa crítica es el 1% de 10. De ese porcentaje, cuando de 100 personas, 10 hacen lo mismo, entonces las otras 10 lo van copiando y las otras 10 lo van copiando y las otras 10 lo van copiando hasta que el porcentaje de los 100 hacen lo mismo. Y si todos hacen lo mismo, no habrán guerras en el mundo. Pero esto es un proceso de educación. Esto digamos que lo vamos logrando. Pero en la medida en que más mujeres vamos trabajando y educándonos, entonces vamos logrando esos cambios que queremos ver. Pero empieza por cada uno, como una frase que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yo tengo que ser el cambio que quiero ver en el otro. Y si yo cambio, automáticamente por la ley del entrelazamiento cuántico se cambia el otro. Por eso es que el programa del espejo, no hay que cambiar el espejo, sino el programa porque automáticamente cambia el reflejo. Hasta ahí, ¿les va quedando claro? Muchachas, ¿cómo les...? A ver, es que no... Muy buen, 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 no. No quedó bien escrito, Isabel. Listo, voy a terminar de leer porque esto lo vamos a trabajar esta semana. Dice, quiero vivir, quiero creer en el mundo de la magia, quiero vivir bien, ser feliz, en armonía, pues vivo en un universo donde todo permanece conectado en un plano invisible. Oigan, ¿se oyó? Todo permanece conectado en un plano invisible. Puede ser que usted no vea a la mujer del pasado mío, pero yo la tengo acá. Y puede ser que usted no vea a la mujer del futuro mía, pero yo también la tengo acá, yo sí la puedo ver. Y yo sé que Sandra sí puede ver a la mujer del futuro de ella. Y yo sé que Luisa también. Y yo sé que Luz también. Y yo sé que Ana María también. Y en las tres estamos entrelazadas. Las tres estamos entrelazadas. Y recibimos información una de otra. Esta mujer, aquí donde usted la ve, está recibiendo información de mí en este momento. María María, ¿cómo funciona? En el mundo invisible, en el mundo de la magia, en el mundo de la fe, en el mundo de la convicción, en el mundo de creer. Pero como hay personas que no creen, esta está por un lado, esta está por el otro, hoy está perdida en la depresión, en el abismo, en el infierno, no conecta con nada, y que él está creando a la mujer del futuro un mundo de muerte, un mundo de tragedia y un mundo de tinieblas, un futuro oscuro, un futuro de muerte. Lo que él está creando a la mujer del futuro es una muerte en depresión. Es una muerte o es una matanza, porque si ella está con rabia, crea un mundo de una cárcel, crea un mundo de tragedia, crean mundos de tinieblas. Y de verdad, por eso sigo insistiendo, que esto es tan importante poderlo entender y aprender. Todo está conectado en un mundo invisible. Voy a vivir mi vida sin problemas, pues entiendo que ellos son parte de la vida. O sea, la vida, esta semana, yo estaba enojada porque no había pagado las facturas. Pues, ¿qué me puse a hacer? Me puse a organizar las facturas, empecé a mirar y yo dije, ay, no, mira, claro, peligro, estrés, amenaza, claro. Porque es que la vida, estar en esta tierra hay que pagar facturas, hay que pagar impuestos. Si el carro va a pasar por la carretera, hay que pagar toles. Al César, lo que es del César aquí, hay un costo vivir en esta tierra. Y estos problemas son parte de la vida. Quiere decir que yo estoy viva. Quiere decir, gracias a Dios, tengo dinero para pagar esto. Gracias a Dios, tengo dinero para pagar esto. Gracias a Dios, tengo dinero para pagar estas facturas. Es que pagar facturas no es un problema. Pagar facturas quiere decir que estamos vivos. Porque mi mamá ya no paga las facturas. O sea, ella ya no va al baño, ella ya no usa el agua, ella ya no se baña, ella ya no cocina, porque ya está en otro plano, no este material donde nosotros estamos. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Si se te dañó una llanta es porque tienes carro. Porque si no andarías en bus. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Que esta semana me ocurrió de todo. Y que tenía mucha rabia la profe. ¡Qué vergüenza! Quiero vivir una vida sin problemas, porque es que los problemas son parte de la vida. Y si se te dañó la llanta, es porque tienes carro. Y si tienes carro, dale gracias a Dios que tienes carro. Y si tienes un problema, gracias a Dios tienes ese problema. Significa que estás vivo. Entonces, es aprender a cambiar la percepción. Y si tienes que pagar morgues, quiere decir que tienes casa. Si tienes que pagar renta, quiere decir que tienes una casa para vivir. Entonces, vivir sin problemas es cambiar la perspectiva. Hablando de eso. Miren, tengo que llamar urgente. Y entonces esas llamadas urgentes que me estresan, gracias a Dios, ya tengo esto organizado. Dentro de mi rutina diaria, está hacer llamadas urgentes. Está pagar en la casa. Está pagar las facturas. Peligro, estrés, amenaza. Y estos son programas. Yo no quiero hacerme cargo de la responsabilidad de mi vida. Y por esa razón, yo me fui a tantas bancarrotas. Y estos son programas que yo tengo anclados en mi ADN, que si no les presto atención en mi rutina diaria, me vuelve y me lleva el chucho. Se la va a llevar el chucho otra vez María Inelda. Así que preste atención a esta rutina diaria y que dentro de mi rutina diaria, yo tengo organizado el archivo y sepa qué tengo que hacer. Porque si no, vuelve y creo otra mujer en bancarrota en el futuro. Otra mujer que no paga las cosas. Otra mujer que le corta en la luz. Otra mujer que entra en depresión. Y estoy creando un futuro de tinieblas por no hacerme cargo hoy de las llamadas que tengo que hacer, de los pagos que tengo que hacer. Porque aquí en esta tierra, si vives aquí, tienes que pagar facturas. No nos excluimos. Pero hagámoslo con amor. Quiero vivir. Voy a vivir mi vida sin problemas. Pues entiendo que ellos son parte de la vida. Cuando usted entiende que la vida en sí tiene problemas, usted dice, ah, pues normal. Es parte de la vida tener problemas. ¿Qué tal si no? Es parte de la vida que llueva. Es parte de la vida que haya sol. Es parte de la vida que las plantas crezcan. Es parte de la vida que también las flores mueren. Entonces, empezar a vivir la vida de esa manera. Y que, y, y que si, a ver, voy a vivir mi vida sin problemas. Pues entiendo que ellos son parte de mi vida y que si arreglo mi percepción, los problemas serán arreglados. No quiere decir que yo no tenga problemas. Quiere decir que yo cambie la percepción acerca de los problemas. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Mañana vamos a seguir con este de ¿Qué es vivir bien? para que definamos esa parte de ¿Qué es vivir bien? Y que cada una de ustedes trabaje para eso, para vivir bien, dependiendo de su percepción. Si para usted vivir bien es estar soltero, entonces vivamos solteros de la mejor manera, pero vivamos felices. Pero si usted, para usted vivir bien, estar soltero y está siendo infeliz, entonces, revalúe. Si para usted vivir bien, es ¿Qué es para usted vivir bien? Eso hay que definirlo. Para poder crear ese futuro de vivir bien, tenemos que crearlo en la rutina diaria. Ok, mis muñecas hermosas. I love you so much. Bueno, les cuento que voy para Panamá. Con la ayuda de Dios, voy el, me voy el viernes. Nos vamos de vacaciones, cinco días con mi esposo y con mi hijo. Para mí eso es vivir bien. Para eso estoy trabajando. Me gustan las vacaciones. Me gusta viajar. Para eso trabajo. Y para eso, tengo que tener un orden en mi rutina diaria, porque ese futuro del viaje, lo creé en el pasado. Y cada día, hago un aporte para ese futuro. Entonces, mujeres, todas podemos viajar. Todas podemos, conocer lugares. Todas nos podemos encontrar en un crucero en el Caribe. ¿A quién le gustaría que nos encontráramos en un crucero en el Caribe? Bravo, ¿quién quiere? Vamos a crear ese futuro. Isabel, qué rico encontrarnos en un crucero. ¿Quiénes quieren ir al crucero? ¿Quiénes quieren ir? Quiénes quieren ir al crucero. Vamos a planear un crucero por el Caribe. Bueno, anótense, anótense, pues. Ahí también, les comento que voy a tener un evento en Medellín, con la ayuda de Dios. no tengo por aquí la información. Tengo que buscarla. Tengo yo. Aquí. Haz que mi papá tiene el teléfono. Bueno, va a ser el evento en Medellín, va a ser en noviembre, el día jueves 14 de noviembre. Yo les paso la información para las personas que estén en Medellín y nos podamos ver en el evento. A mí me encontraría ir al crucero. Yo, yo, eso. Entonces lo vamos a planear. Vamos a planear, muchachas. Yo planeo todos los viajes, yo planeo toda mi vida, y la planeación funciona. Yo, a mí me funciona la planeación. Yo sé que hay gente que dice que no, que a ellos no les gusta la planeación, y que ellos no planean nada, y que a ellos les sale todo así. Y la verdad es como apagando incendios. Es una vida muy estresante en mi caso. Pero bueno, yo trabajo con la disciplina, yo trabajo con la fe, yo trabajo con Dios, yo trabajo con el mundo de la magia, yo trabajo con la planeación, y me gusta, y soy una mujer feliz. El que quiera aprender a planear, y el que quiera tener también planeación, y ahorrar para un viaje, porque es que si nosotros trabajamos, tenemos derecho a tener un descanso. Y si nosotros trabajamos, si guardamos todos los días un dólar, 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 cuando tengamos 100 días, ¿cuántos dólares tenemos? 100. Pero si usted no guarda, ni planea que quiere un viaje, ¿cuándo va a ir al viaje? Nunca, nunca, no se vista que no va. Ay, pero es que usted tan de buenas, que usted como viaja, sí mi amor, pero es que yo desde que empieza el año, yo estoy ahorrando un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar. Ay, pero mira ese helado tan rico, no, porque usted tiene que ahorrarse ese dólar. Ay, pero mira esos zapatos, no, porque usted tiene que ahorrarse ese dólar. Ay, pero mira, yo no quiero cocinar hoy, qué rico y nos parece el restaurante. No, porque usted tiene que ahorrarse ese dólar. Ay, pero mira, ¿será que me voy y me hago el pelo esta semana? No, porque usted tiene que ahorrarse ese dólar. Ve, y será que me voy y me hago algo en la cara. No, porque usted tiene que ahorrarse ese dólar. Ve, y imagínate que, no, porque usted tiene que ahorrarse ese dólar. Y entonces ese dólar lo ahorró y al fin dijo, ay, mira, en Panamá los tiquetes valen 500, vale 600 dólares los tiquetes para ir a Panamá. Ay, 600 dólares. ¿Y los tenés? Sí, mira que yo los ahorré. Ah, entonces vamos a pagar los tiquetes para ir a Panamá. ¿Pero por qué? Porque los ahorró. Eso no le cayeron así de una, no. Eso fue que con lo que usted trabajó, ahorró, trabajó y ahorró, trabajó y ahorró, trabajó y ahorró, trabajó y ahorró, y luego al final juntó la platica y compró los tiquetes para irse de vacaciones. ¿Esto es suerte? No, mi amor, esto no es suerte. No, 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 no. Eso no es que yo soy más de buenas que usted. Eso es que yo planeé este viaje y planeo los viajes y planeo mi día y planeo mi rutina diaria con disciplina. O sea que, Sandra, póngase las pilas que sí vamos a ir a ese crucero. Y señoritas, a ver, ¿quién se va a anotar al crucero? Yo, Sandra, nos vemos en el crucero. Bravo. Ana María, nos vemos en el crucero. Isabel, nos vemos en el crucero. si se puede, si se puede, tengo que creer en el mundo de la magia. Yo, yo, yo. Bueno, muñecas lindas, hermosas, las amo. Mañana nos vemos si Dios quiere y me pasan por favor el cuaderno. Listo. Chao. 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 Gracias.